Sabemos que no solo las carnes y los lácteos son buenas fuentes de proteínas para nuestra dieta, sino que en el mundo vegetal también encontramos muchas opciones, como por ejemplo los frutos secos. Por su alta riqueza nutritiva, los frutos secos son considerados esenciales en dietas vegetarianas y veganas. No hay que olvidar que no solo aportan grasa y energía, también son muy ricos en proteínas vegetales de buena calidad. A continuación veremos los frutos secos con mayor presencia de proteína en su composición. 8 frutos secos con más proteínas, ideales para dietas vegetarianas y veganas. Primero, iniciamos hablando de los cacahuetes, también conocidos como maní o cacahuate. Técnicamente es una legumbre, sin embargo, se le clasifica como un fruto seco. Este alimento concentra más de 25 gramos de proteínas por cada 100 gramos de porción comestible. Segundo, la almendra es un fruto seco que aporta 18,7 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Lo más cómodo es consumirlas enteras entre horas. Tercero, el pistacho contiene 17,65 gramos de proteína por cada 100 gramos y destaca por aportar una cantidad de calorías ligeramente menor al de la mayoría de frutos secos. También es una fuente importante de vitamina A. Cuarto, el anacardo destaca como uno de los frutos secos más sanos debido a su perfil nutritivo. Nos aporta 17,2 gramos de proteína por cada 100 gramos. Sobresale como fuente de vitamina K, magnesio y selenio. Quinto, las nueces aportan 14,4 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Es una gran fuente de omega 6, por lo que es un buen aliado contra enfermedades cardiovasculares. Además tiene efectos protectores del cerebro y de las funciones neurológicas. Sexto, el piñón es otro fruto seco que se destaca por su alto contenido en fósforo, hierro y potasio. Aporta 14 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Séptimo, otro fruto seco que no podemos olvidar son las nueces del Brasil, ya que destaca su contenido de selenio, magnesio y vitamina E. Aportan 13 gramos de proteína por cada 100 gramos. Octavo, y por último tenemos las avellanas. Aunque son conocidas como frutos secos, técnicamente las avellanas son semillas. Aportan 12 gramos de proteína por cada 100 gramos. Estos son de entre los frutos secos más conocidos los que mayor contenido proteico presentan y que con solo consumir un puñado a diario, obtendremos una buena cuota de grasas saludables y además mucha proteína de origen vegetal para enriquecer nuestra dieta. Recomendaciones. Aunque los frutos secos nos aportan grasas saludables, vitaminas y minerales, mucha energía, fibra y gran saciedad, se recomienda siempre elegirlos en su forma natural, crudos o como mucho tostados, sin sal, sin azúcares ni otros acompañamientos poco saludables. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudan muchísimo.